Hola, muy buenas. Yo soy Javi de la tienda de Mas Músculo en Tenerife. Un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, hoy vengo a ofreceros tres factores clave para la ganancia de masa muscular. Así que sin más... Bueno, lo primero comentar que me he decidido hacer este vídeo porque creo que la gente, a pesar de la numerosa información a la que tiene acceso ya sea en redes sociales, YouTube, bibliografía impresa creo que tiende a reizar demasiado el reizo y pierde un poco la perspectiva, ¿no? Pierde lo básico, factores clave. Entonces voy a ofrecer mi opinión, mi punto de vista sobre cómo deberíamos enfocar, ¿no? Este proceso de ganancia de masa muscular. Factores a tener en cuenta, como os he comentado. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. ¿Vale? El primer factor importante es la alimentación. Como bien deberíamos saber, para ganar masa muscular deberemos estar en un superávit calórico. Este superávit calórico consiste en ingerir más calorías de las que gastamos. Y un punto importante en este factor es que ese superávit calórico debe ser ligero. Es decir, no debemos tampoco tener un superávit a lo mejor de mil calorías, ¿vale? Porque lo único que vamos a conseguir con eso es retener demasiado líquido y aumentar demasiado nuestro porcentaje de brazo. Entonces mi recomendación personal sería que ese superávit fuera muy ligero, en torno a unas 100, 200 calorías, ¿no? Por encima de nuestro mantenimiento. Y obviamente este superávit vamos a tener que modificándolo, ¿no? A medida que vayamos viendo resultados. Hablando de resultados, un consejo que me gustaría daros es que el peso reflejado en la báscula lo tengáis como una referencia más, pero no como la referencia. Para mí es más importante el punto de vista estético, ¿no? El punto de vista en el que nosotros nos veamos reflejados en el espejo como nos vayamos viendo antes que el peso que se refleje en la báscula. Pues este, como ya sabemos, puede fluctuar de manera muy sencilla en un día para otro. Ya sea porque hayamos consumido más hidratos de carbono, más sal, no hayamos ido al baño antes de pesarnos. Entonces, como os digo, tened el peso de la báscula como una referencia más, pero la principal referencia debería ser vuestras propias sensaciones, ya sea de cara al espejo o en el propio entrenamiento, en el día a día. Vale, segundo factor importante, el entrenamiento. No tenemos que buscar la rutina de no sé quién o la rutina del otro. O sea, debemos buscar un sistema de entrenamiento, ¿vale? Que nos permita a nosotros progresar. Un entrenamiento que me venga bien a mí no quiere decir que te vaya a venir bien a ti, ¿vale? O sea, debemos individualizar todo. Bueno, maneras de progresar. No siempre tenemos que buscar mover más peso, ¿vale? Nosotros podemos progresar perfectamente, no solo moviendo más kilos, sino disminuyendo los tiempos de descanso, aumentando la frecuencia de entrenar el grupo muscular que toque, aumentando el volumen de ejercicios, aumentando el número de series, aumentando el número de repeticiones, ¿vale? Todo aquello que signifique ser mejor que la sesión anterior va a ser progreso y va a contribuir a la ganancia de masa muscular. Otro punto importante aquí en el entrenamiento. Debemos buscar un sistema de entrenamiento que no solo nos permita progresar, como acabamos de ver, sino con el que nos divirtamos, ¿vale? Tenemos que buscar siempre un entrenamiento que nos resulte cómodo de llevar a cabo, de divertirnos, con el que nos sintamos a gusto. De nada va a servir a la larga. Llevar a cabo un sistema de entrenamiento que no se adapta mejor a nuestro estilo de vida, con el que nos sentimos incómodos, un poco obligados, ¿no?, a hacer lo que toca. Entonces, este tipo de entrenamientos a la larga, como yo digo, van a ser como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? No vamos a ver ningún tipo de resultado porque no nos estamos esforzando, no nos estamos divirtiéndonos. Entonces, yo creo que a la larga acabaremos dejándolo y no es lo que queremos. Entonces, en resumen, un sistema de entrenamiento que nos permita progresar, ya sea en cualquier variable, y sobre todo un sistema de entrenamiento con el que nos sintamos cómodos y nos divirtamos. Y tercero, el descanso. El descanso es fundamental, principalmente si no utilizamos ningún tipo de sustancia, que eso es otro tema, aparte, con el que no me voy a meter ahora mismo. El descanso es fundamental, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que nosotros nos recuperamos y realmente progresamos, ¿vale? Cuando descansamos, pues es el momento que el cuerpo aprovecha para reparar, para recuperar tejidos, ¿vale? Entonces, el descanso es fundamental. El consejo que yo os doy es que al menos recibís un día de descanso, ¿vale? Uno, dos, está más que bien. Cuando yo digo descanso, me refiero a un descanso activo. No descansar en plan quedarme todo el día en casa, sentado en el sofá y viendo películas, ¿vale? Un descanso activo con alguna otra actividad que nos guste, ya sea caminar por la playa, irnos a trotar de forma muy ligera por el monte, por ejemplo. No sé, cualquier tipo de actividad, como os digo, pero que no nos suponga un elevado gasto, por así decirlo. Entonces, como os digo, el descanso es fundamental, ¿vale? Con uno o dos días de descanso activo es más que suficiente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es importante, ¿vale? Este vídeo. No existen suplementos mágicos para ganar masa muscular. No existen rutinas mágicas para ganar masa muscular. Todo es trabajo, dedicación, esfuerzo y hacer las cosas con cabeza. Como os digo, de nada os va a servir buscar la dieta no sé quién, la rutina del otro. No. Así no vamos a ir a ningún lado, ¿vale? Yo sé que es muy sencillo, ¿no? Porque me ha pasado incluso a mí. Eso me pasa todavía, ¿no? Estar buscando las mejores rutinas, los mejores métodos. Que si ahora salió un estudio de no sé dónde, que si ahora salió un estudio de no sé qué. Que si ahora este ejercicio es mejor que aquel. Son muchas cosas, ¿no? Y al final perdemos un poco lo que es el enfoque de lo importante, ¿no? De lo básico. De lo que realmente nos va a ayudar y va a favorecer ese aumento de masa muscular. Entonces, sin más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis aquí en los comentarios. Si os ha gustado, dadle un like. Si no os ha gustado, dadle un dislike. Eso es así. Y sin más, me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!